¿Qué es eso? Esperá, Rey. Estoy ocupada. Tengo que encontrar el lugar perfecto para este nuevo adorno. Bueno, podría dejarlo para después si esto es urgente. Otro anónimo. ¿Qué dice? Es inaceptable. Me piden más dinero. Yo le dije que nos iban a detener tan pronto, Miss Benson. ¿Qué piensa hacer? No sé, Rey. Lo único que falta es que me presiones. Déjame pensar. Tenemos que ocultarle la verdad a mi padre como sea. Ahora que lo habíamos convencido de que habíamos encontrado al chantajista. Nadie puede enterarse que ese chantajista sigue operando. No.